Ok, vamos a ver lo que es la simplificación de radicales. Bueno, el 28 no tiene pues una raíz cuadrada exacta, entonces, pero el 28, recordemos que puede ser 7 por 4, y el 4 sí tiene raíz. Ahora, raíz de 28, esto es lo mismo que decir raíz de 7 por raíz de 4, porque realmente es el mismo exponente, como hay una multiplicación, 7 por 4 es 28, o sea, se puede escribir de esta forma. Entonces, raíz de 4 ya sabemos que es 2, pero puede ser 2 positivo o negativo, y raíz de 7 pues que no tiene una raíz exacta, entonces, esta sería la respuesta. Se escribe más menos 2 raíz de 7, y esa sería nuestra respuesta. En el caso de 99, tampoco tiene una raíz exacta, porque raíz de 100 es 10, pero ya 99 no, pero 99 puede ser bien 9 por 11. Entonces, esto es igual a raíz de 9 por raíz de 11. Raíz de 9 es 3, pero es 3 más menos 3 por raíz de 11. ¿Verdad? Y esta sería nuestra respuesta. La idea es dejarlo, sacar de la raíz lo más que se pueda. Ahora, en el caso de 81, pues 9 tiene raíz exacta, 9 por 9 es 81, entonces esto es igual a más menos 9. Y esa sería la respuesta, no hay que hacer ningún cambio. Y en el caso de 121, es 11. 11 por 11 es 121, entonces es más menos 121. Ok, veamos el 72. Esto puede ser 2 por 36, o 4 por 18, pues, pero 2 por 36 creo que ya podemos conseguirlo. 2 por 36, entonces raíz de 36 es 6, entonces pondríamos más menos 6 raíz de 2. La idea es sacar de la raíz lo más que se pueda. Si yo escojo 4 por 18, por ejemplo, vamos a hacerlo acá con otro color para evitar confusión. Si yo escojo 4 por 18, el 18 no tiene raíz exacta, yo del 4 saco el 2, ¿verdad? Más menos 2. Ahora, el 18 es 2 por 9. ¿Verdad? Raíz de 2 por raíz de 9. Raíz de 9 es más menos 3. Entonces, el raíz de 9 es 3, pero con este 2 que está aquí, como se está multiplicando, va a ser 6, y el raíz de 2 va a quedar. ¿Qué es lo que tengo aquí? 6 más menos 6 raíz de 2. O sea, lo que queda dentro del radical es raíz de 2. No importa el camino que usted escoja, tiene que dar la misma respuesta. Y la simplificación debe ser lo mayor posible. Así que hace 50 es 2 por 25. Entonces, 25 es 5, ¿verdad? Más menos 5 raíz de 2. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Esto ya está. Entonces, vamos a ver unos dos ejemplos más ahora utilizando variables. M al cuadrado, pues, simplemente es como que fuera una raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Pues, se simplifica el cuadrado con la raíz, esto es igual a 3, ¿verdad? Ahora, en el caso de M al cuadrado, raíz cuadrada, esto es igual a M. ¿Verdad? Ahora, en este caso de acá, tengo el 6. 6 es 2 por 3, ninguno de los dos tiene raíz exacta, entonces el 6 va a quedar adentro. La N tampoco puede salir, porque el exponente es 1, pero la M a la 4 sí se puede simplificar. Cuando no hay nada, recuerden que el índice 2 es cuadrada, entonces 4 entre 2 es 2. Sale un M al cuadrado y queda adentro un 6N, ¿verdad? Ahora, recordemos la propiedad, ¿verdad? Que la raíz cuadrada de A, esto es igual a A a la 1 medio. Y también A a la M sobre N, esto es igual a A, elevado a la M raíz enésima, ¿verdad? Porque el que está en el numerador es el exponente del número o de la expresión, y el que está en el denominador es el índice del radical. ¿Qué es lo que ha pasado acá? M a la 4, que es el exponente, sería mi M, y el índice es 2. Entonces, M a la 4 entre 2 es 2, y por eso es que sale un M al cuadrado. El 6, como está a la 1, entre 2 sería 6 a la 1 medio, pero 6 a la 1 medio es lo mismo que decir raíz de C, entonces se deja así. Y N lo mismo, como está a la 1, este sería N a la 1 medio, pero N a la 1 medio, pues se deja dentro de la raíz. Entonces, esta sería nuestra respuesta.